Este miércoles los integrantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de Baja California aprobaron por unanimidad subir a pleno la solicitud de ampliación de presupuesto por parte del Instituto Estatal Electoral. Hasta el momento tienen 187 millones de pesos, pero 80 de ellos no lo han recibido, lo que ha provocado que los partidos políticos no reciban su financiamiento de campaña a tiempo. La diputada de presidenta de la Comisión, Rosalba López Regalado, confirmó que para el jueves 12 de la tarde se llevaría a cabo la sesión extraordinaria del Congreso para atender este tema. Y el proceso electoral no se vea truncado, únicamente era necesario que el Instituto demostrara con datos para qué iba a destinar este presupuesto y que fuera aprobado por el ORFIS. Toda vez que estamos acelerando el proceso, precisamente por el arranque del proceso electoral, le estamos dando agilidad, por eso es importante que ellos estuvieran aquí, que nos presentaran sus argumentos y a la brevedad posible poder estar atendiendo el tema. Insisto, con toda la intención de que nada se vea truncado, de que nadie vaya a interponer ningún tipo de recursos, de que estemos bloqueando por alguna situación el proceso electoral. Además del faltante por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, de los 113 millones de pesos solicitados en esta ocasión, se destinarían más de 77 para el financiamiento de partidos. Remuneración a los trabajadores eventuales tendría un costo de 13 millones de pesos y otros 9 millones para personal de confianza y solamente del periodo de abril a julio. Bueno, no hemos dado la administración de marzo y no hemos dado la administración de gastos de campaña en la primera. ¿Por qué? Porque estamos esperando esta autorización y también estamos en espera de que el recurso baje y no sea depositado por parte de la Secretaría de Finanzas. De no recibir este financiamiento, advirtió el presidente del Instituto Estatal Electoral, se verían impedidos para imprimir las boletas electorales y el pago de papelería necesaria en las elecciones, incluso de el PREP. Ya en julio terminó el proceso, haremos cuentas también nosotros, veremos qué remanentes hubo en las partidas presupuestales del Instituto del Proceso Electoral y podemos responsablemente acercarnos al Ejecutivo a pedir una viabilidad de lo que nos haga falta para concluir el año. No queremos hoy visperar o decirle que nos va a hacer falta tanto si la realidad es que podamos tener ahorros durante el proceso. En Tijuana, para UTV Unirradio, informa Esteban Merlo.